¡Wow! ¡Mi auto! ¡Ahora vayan y piensen en lo que hicieron! Pero, Tía Beth, queríamos hacer una decoración. ¡Ah! ¡Tengo una idea! Voy a descansar un poco. ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡El emoji feliz y el emoji triste aquí! Voy por algo de beber ahora. ¡Ah! ¡Y ahora mi nevera! ¡Ya no quiero seguir limpiando! ¡Tomaré una siesta! ¡Oh! ¡Ah! ¡Me relajaré! ¡Ah! ¡Ah! ¡Un oso polar! ¡Un oso flor! ¡Un abejorro! ¡Y un colibrí! ¡Mmm! ¡Eric! ¡Eli! ¡Asombroso! ¡Minion Banana! ¡Wow! ¡Mi turno! ¡Su castigo se ha duplicado! ¡Esto sí es arte! ¡Pues ellos hicieron este arte por todos lados! ¡Eric! ¡Eli! ¡Pueden ayudarme! ¡Ayudarte! ¡Ayudarte! ¡Sí! ¡Quiero que me ayuden! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Qué haremos! ¿Pero quién va a limpiar esto? Voy a hacerlo yo. Y este es el último. Perfecto. ¡Ajá! ¡Tarán! ¡It's me, Mario! ¡Guau! ¡Yahú! Creo que debemos tomar agua. Sí. Sí, vamos. ¡Ahú, Mario! ¿Qué pasó? ¡Ay, lo siento! Yo voy a ir para allá. ¡Bye! ¿Saben qué? Lo arreglaremos. ¡Sí! 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 Y mientras reparamos a Mario, yo haré otro trabajo de arte. ¡Vamos! ¡Miren, niños! ¡Arreglamos a Mario! ¡Bien hecho! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡El Pikachu, tío! ¡Guau! ¡Qué lindo es! ¡Me encanta! ¡Es asombroso! ¡Oh! ¡Guau! ¡Lo arreglaron! ¡Es asombroso! ¡Y tenemos a Pikachu! ¡Es genial! ¡También tengo helado listo para todos! ¡Sí! ¡Helado! ¡Asombroso! ¿Quién tiene el helado más grande? Yo creo que es el tuyo. No, no, no es el mío. ¿Qué tal el mío? Creo que el mío es grande también. Bueno, se equivocan, porque el helado más grande está justo aquí. ¡Oh! ¡Guau! ¡Especial! ¿Yo lo hice, tía? Pues es muy bueno. Lamento no haber notado su talento antes. Sentimos no haber respetado tus cosas, tía. Está bien. Solo pregunten primero. ¡Ok! ¡Achú! ¿Qué? ¿Esto es real? Sí, tío. Esta es mi decoración. ¿A ti te gusta? ¡Eli! ¡Quita todo! Ok. ¡Y estás castigada! Ok, tío. Creo que es hora de que limpie mi auto. ¡Tarán! ¿Ah? ¿Qué? ¡Tarán! ¡Tío! ¡Tu auto es muy colorido! Pero, ¿cómo voy a manejar con todo eso? ¡Oh! Limpia esto y estás castigada. ¡Oh! ¡Oh! ¡El refrigerador está lleno de notitas! ¡Necesito relajarme! ¡Vere mi programa favorito! ¡Oh! 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 ¡Charlotte! ¡No! ¡Más notitas! ¡Castigada! ¡Oh! Ok. ¡Ya llegué! Ya no están castigadas, pero ya no quiero más notitas. Quiero seguir pegando notitas. Sí, es divertido. ¿Notitas? ¡Tengo muchas aquí! ¡Wow! Pero a mi tía no la van a gustar. ¡Las pegamos por todos lados! Pero les diré cómo deben usarlas bien. ¡Se los voy a mostrar! ¿Listas? Sí. Miren. ¡Wow! ¿Y morado? ¡Sí! ¡Wow! ¡Genial! ¡Qué colorido! ¡Asombroso! ¡Vaya! ¡Esto luce genial! ¡Lo hicieron! ¡Ok, tía! ¡Tan! ¡Wow! ¡No puedo creer que las notitas sean arte! ¡Sí! ¡Se los dije! En serio, lo siento, tío Zack. Sí, lo siento. ¡No! ¡No hay por qué disculparse! ¡Es increíble! ¡Sí! ¡Sí! De hecho... ¿Podrían hacerme otra decoración en la sala? ¡Claro! ¡Andando! ¡Sí! ¡Tarán! ¡Wow! ¡Genial! ¡Es un cohete colorido! ¡Sí! ¡Son muy lindas, tío! ¿Ves? ¡Las notitas son bonitas! ¡Sí! ¡Son increíbles! ¡Bye!